José Francisco Morales Cázares, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, tomó posesiones de viernes como comandante de la 21ª Zona Militar, con sede en la capital michoacana. En una ceremonia solemne, Morales Cázares hizo la protesta de bandera ante el general de División Diplomado de Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la 12ª Región Militar. Protesta de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la 21ª Zona Militar, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Sí, protesto! Si no lo dice así, que la nación se lo demande. José Francisco Morales Cázares sustituye en el cargo a Uribe Toledo Zibaja. En la ceremonia de toma de posesión y la protesta de bandera al nuevo comandante, se leyó su currículum vitae en donde se destacan diversas maestrías en administración militar así como cargos y condecoraciones que ha recibido en varios países. Para Guasar TV, Sandra Saenz. José Francisco Morales Cázares sustituyó en el cargo a Uribe Toledo Zibaja.